Este lunes se llevó a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedro Zagaitán. Entre dimes y diretes, por parte de algunos congresistas y el funcionario estatal, fue como se desarrolló este ejercicio. Los cuestionamientos los inició la diputada Marita Hernández Correa al preguntar sobre las medidas de austeridad en el 2021, al que respondió que las dependencias que no estén relacionadas con salud, seguridad y de impartición de justicia no sufrirán ajustes, pero el resto deberán proponer un plan de austeridad para operar el próximo año. El diputado José Antonio Zapata Meraz preguntó sobre la deuda pública del Estado al señalar que, según un estudio financiero realizado por el Instituto Belisario Domínguez, no ha disminuido la deuda como lo presumió el gobernador Juan Manuel Carreras durante su quinto informe. Por su parte, el secretario de Finanzas, Daniel Pedro Zagaitán, aseguró que sí ha habido una reducción en la deuda pública que guarda el Estado durante los cinco años de administración, ya que aseguró del 2015 al 2020 hubo una disminución de 4.657 a 3.829 millones de pesos. Por su parte, el diputado Edgardo Hernández Contreras pidió al funcionario que no fuera encubridor, tras señalarle que se estaban invadiendo esferas de otra competencia luego de que el funcionario señaló que coachubarían con la unidad financiera de investigación, ya que el diputado sentenció que es ilógico que se investigue a sí mismos. En otro tema, el titular de Finanzas destacó que se redujo 47% el gasto de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, un 13.3% en combustibles y lubricantes, 22.4% en servicios básicos y un 47.2% en servicios de traslados y viáticos. También se le cuestionó sobre las deudas de trabajadores pensionados y reconoció que se mantienen pasivos importantes con el sistema de pensiones. Agregó que estos fondos tendrían una salud financiera hasta el 2027. Para la sección 52 se tiene pronosticado que las finanzas sanas estarán hasta el 2032.